Anónimo Cantar de mi oficio Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario, lluvia en el mar Audio número 10, Cantar segundo Alegre Fomiosis que nunca más ni tanto Cade lo que más amaba, y al viene el mandado Doscientos caballeros mandó exil privado Que reciban a Minaya, y a las dueñas fijas de algo Él sedíe en Valencia, curiando, y guardando Que bien sabe que Álvar Fáñez trae todo recaptado Afebos todos aquestos reciben a Minaya Y a las dueñas, y a las niñas, y a las otras compañas Mandó Miosis a los que ha en su casa Que guardasen el Alcácer, y las otras torres altas Y todas las puertas, y las exidas, y las entradas Y aduciésele A Babieca Poco había que él ganara de aquel rey de Sevilla El adesué arrancada Aún no sabía Miosis, el que en buena hora señospada Si sería corredor O si habría buena parada Recebidas las dueñas Aún a gran honranza Obispo don Jerome Adelante entraba E desaba el caballo Por la capilla delinaba Con cuantos él puede Que con horas se acordaran Sobre pellizas vestidas E con cruces de plata Recibir salí en las dueñas E al bueno de Minaya El que en buena hora nazco No lo detardaba Visteos el sobregón Loenga trae la barba En silla le abobieca Abobieca, abobieca, abobieca Coberturas le echaban Miosis Salió sobre él Y armas de fuste tomaba Por nombre el caballo Babieca Babieca Cabalca Fiso una corrida Esta fue tan extraña Cuando hubo corrido Todos se maravillaban Todos se maravillaban Destía Se presió Bobieca En cuant gran Fue España Al cabo del corso Miosis Descabalgaba Adelinoa Sumusher Es su espijas amas Cuando lo vio Ximena A piedes Se le echaba En merce Es campeador En buen hora Siniste espada Sacada me a vedes De muchas vergüenzas Malas Afeme aquí señor Yo Y vuestras fijas amas Con Dios Y con busco Buenas son Y criadas A la madre Y a las fijas Bien las abrazaba De gozo que habían De los ojos Lloraban Todas las sus mesnadas En gran deleite Estaban Armas Tenían Y tablados Crevantaban Oíd lo que dicho El que en buen hora Siñó espada Vos Doña Ximena Querida Musiere Honrada E amas Mis fijas Mio corazón E mi alma Entrad Conmigo En Valencia La casa En esta heredad Que vos Yo He ganada Madre Fisas Las manos Le besaban A tan Gran honra Ellas A Valencia Entraban A delinomio Siis Con ellas El Alcácer Allá Las subíe En el más alto Logar Ojos Bellidos Catan A todas Partes Miran Valencia Como yace La ciudad Y de la otra Parte A ojo Han El mar Miran La huerta Espesa Es E gran Alzan Las manos Por a Dios Rogar De esta ganancia Como es buena E gran Miosís Es sus compañías Tan a gran Sabor están El invierno Ese sido Que el marzo Quiere entrar Decir vos Quieros Nuevas De allén Partes Del mar De aquel Rey Yusef Que en Marruecos Está Besol Al rey De marruecos Temiosis Don Rodrigo Que en miseredad Es fuerte Mientras Es metido Él no Se lo agradece Sino A Jesucristo Aquel Rey De marruecos Ayuntaba Sus Virtos Con cincuenta Peces Mil De armas Todos Foron Cumplidos Entraron Sobre el mar En las barcas Son metidos Van Buscar a Valencia A Miosís A Miosís Don Rodrigo Arribado Han Las naves Fuera Eran Esidos Llegaron A Valencia La que Miosís A conquista Fincaron Las tiendas E posan Las gentes Descreídas Estas Nuevas A Miosís Eran Venidas Grado al Criador Y al Padre Espiritual Todo el bien que yo he Todo Lo tengo delante Con afán gané a Valencia Y la por heredad A menos de muerte No la puedo Desar Grado al Criador Gloré a Santa María Madre Mis fisas E mi mujer Que las tengo acá Venido Es delicio De tierras De allén del mar Entraré En las armas No lo podré Desar Mis fisas E mi mujer Vermean Liviar En estas tierras Allenas Verán las moradas Como se faz Afarto Verán por los ojos Como Se gana El pan Su mujer E sus fisas Subiólas Al Alcaz Alzaban los ojos Tiendan Vivieron Fincar ¿Qué es esto Miosís Si el Criador Vos sal Ya Mujer honrada No haya Despesar Riqueza es Que nos acrece Maravillosa E gran A poco que viniestes Present vos Quieren dar Por casar Son vuestras fisas Aducen vos A sudar A vos Grado Sis E al Padre Espiritual Mujer Sed en este palacio En el Alcácer No haya despavor Porque me vea deslidiar Con mercés de Dios Es Santa María Madre Créceme el corazón Porque está desde el Ant Con Dios Aquesta li Yo la he De arrancar Fincadas son las tiendas E parecen los albores A una gran priesa Tañíen los atamores Alegrabas Miosís E dixo Tan buen día Es hoy Miedo A su mujer E quiere Crevar el corazón Así facía A las dueñas E a sus fisas Amasas dos Del día Que nas quieran No vivieran Tal tremor Prisos A la barba El buen Sis Campeador No os hallades Miedo Que a todo Es Vuestra pro Antes de estos Quince días Si ploguere Al criador Habremos de ganar Aquellos atamores A vos Los pondrán delán De veredes Cuales son De sí A nacer Del obispo Don Jerome Colgar los han En Santa María Madre Del criador Vocaciones Que piso El sis Campeador Alegres son las dueñas Perdiendo van El pavor Los moros De marruecos Cabalgan a vigor Por las huertas Adentro Entran Sin espavor Vídolos El atalaya E tan sola Esquila Prestas son Las mesnadas De las llentes De roidías Adobanse De corazón E dan Salto De la villa Dos fallan Con los moros Cometiéndolos Tanahida Sácanlos De las huertas Mucho A fea guisa Quinientos Mataron De ellos Cumplidos En este día Y enfata Las tiendas Dura Aqueste Alcás Mucho Habí en fecho Piénsanse De tornar Álvar A la misa A la misa Pensad De cabalgar Cento Y treinta Caballeros Por a huevos De lidiar Cuando vos Los foré Despedir Entraré Yo Del otra Part O de amas O del una Dios Nos valdrá Es hora Dizó el sis De buena Voluntad El día Es salido Y la noche Es entrada No detardan De adobarse Esas Gentes Cristianas A los mediados Gallos Antes de la mañana El obispo Don Jerome La misa Les cantaba La misa Dicha Gran soltura Les daba El que aquí Miriere Liviando De cara Prendo Yo Los pecados E Dios Le habrá El alma E a vos Is don Rodrigo En buen Horacio De espada Y os Canté La misa Por a Esta mañana Pido Dos Una Dona Que sea Representada Las feridas Primeras Que las Haya Yo Otorgadas Dizo El campeador Desde aquí Posean Mandadas Salidos Todos armados Por las Torres De cuarto Miosiz A los Sos Vasallos También Los acordando Desan A las Puertas Omnes De gran Recapto Dios Alto Miosiz En Bobieca Su caballo En Babieca Su caballo De todas Guarniciones Muy bien Es adobado La Seña Sacan Fuera De Valencia Dieron Salto Cuatro Mil Menos Treinta Con Miosiz Van A cabo A los Cinco Aenta Mil Van Los Ferir De grado Álvar Álvaro Minaya Entraron El Otro Cabo Plogó Al Criador E O Vieron De Arrancarlos Miosiz Empleó La Lanza Al Espada Metió Mano A tantos Mata De Moros Que No Fueron Contados Por El Cobdo Ayuso La Sangre Destellando Al Rey Yusef Tres Golpes Leó Bodados Saliós Le Del Sol Espada Camucho Landido El Caballo Metiósle En Guajera Un Castillo Palaciano Miosiz El Depivar Hasta Allí Llegó En Alcanso Con Otros Que El Consiguen De Sos Buenos Vasallos Desde Allí Se Tornó El Que En Buen Oranasco Mucho Era Alegre De Lo Que Han Casado Allí Presió A Bobieca A Bobieca De La Cabeza Hasta El Cabo Toda Esta Ganancia En Su Mano Arrastrado Los Cincuenta Mil Por Cuenta Fueron Notados Non Escaparon Más De Ciento E Cuatro Mesnadas De Miosiz Robando An El Campo Entre Oro Y Plata Fallaron Tres Mil Marcos De Las Otras Ganancias Non Había Recado Alegre Era Miosiz E Todos Sos Vasallos Que Dios Le Obo Mercés Que Vencieron El Campo Cuando Al Rey De Marruecos Así Lo Han Arrancado De Soal Barfáñez Por Saber Todo Recardo Con Cien Caballeros A Valencia Es Entrado Froncida Trae La Cara Que Era Desarmado Así Entró Sobre Babieca El Espada En La Mano Recibieron Lolas Dueñas Que Lo Están Esperando Miosiz Fincó Ante Ellas Tobo La Rienda Al Caballo A Vos Me Omillo Dueñas Gran Pres Vos He Gañado Vos Teniendo Valencia E Yo Vencí El Campo Esto Dios Se Todos Los Sos Santos Cuando En Vuestra Venida Tal Ganancia Nos Han Dado Ved Es El Espada Sangrienta Es Udiendo El Caballo Con Tal Cum Esto Se Vensen Moros Del Campo Rogad Al Criador Que Vos Viva Algún Daño Entraré De Ese En Pre Se Besarán Vuestras Manos Esto Diso Miosiz Diciendo Del Caballo Cuando Lo Vieron De Pie Que Era Descabalgado Las Dueñas En Las Fisas El Amuller Que Vale Algo Del And Del Campeador Los Hinojos Fincaron Somos En Vuestra Merced Te Viva Muchos Años En Vuelta Con Él Entraron En Palacio E Iban Posar Con Él Con Unos Preciosos Escaños Mía Mujer Doña Ximena Non Los Habiedes Rogado Estas Niñas Que Aduciesteis Que Dos Sirven Tanto Quiero Las Casar Conde Aquestos Míos Vasallos A Cada Una De Ellas Doles Dos Cientos Marcos Que Lo Sepan En Castilla A Quien Sirvieron Tanto Lo De Vuestras Fisas Venirse A Más Por Espacio Levantaronse Todas E Besaron En Las Manos Grand Fo El Alegría Que Fo Por El Palacio Como Lo Dijo El Cis Así Lo Han Acabdado Minaya Albar Fáñez Fuera Era En El Campo Con Todas Estas Lentes Escribiendo E Contando Entre Tiendas E Armas E Vestidos Preciados Ellos Testo Que Mucho Es Sobejano Quiero Vos Decir Lo Que Es Más Granado Non Pudieron Saber La Cuenta De Todos Los Caballos Que Andan Arriados En On Aquitomayos Los Moros De Las Tierras Ganado Sean Y Algo Maguer De Todo Esto El Campeador Contado De Los Buenos E Otorgados Cayeron Le Mil Caballos Cuando Amios Cayeron Tantos Los Otros Bien Pueden Fincar Pagados Tanta Tienda Preciada E Tanto Tendal Obrado Que Ha Ganado Mios Id Con Todos Os Vasallos La Tienda Del Rey De Marruecos Que De Las Otras Es Cabo Dos Tendales La Sufren Con Oro Son Labrados Mandó Mios El Campeador Contado Que Fitas Obiese La Tienda En On La Toyere Den Cristiano Tal Tienda Como Esta Que De Marruecos Ha Pasado Enviarla Quiero A Alfonso El Castellano Que Croviese Sus Nuevas De Miosis Que Habí En Algo Con Aquestas Riquezas Tantas A Valencia Son Entrados El Obispo Don Jerome Caboso Coronado Cuando Es Farto De Lidiar Con Armas Las Sus Manos Non Tiene En Cuenta Los Moros Que Ha Matado Los Que Cadie A El Mucho Miosid Don Rodrigo El Que En Buen Oranasco De Toda La Su Quinta El Diezmo La Ha Mandado Sheriff Padre Prost La En P Est Dos